Vamos a una pregunta, veamos la pregunta, uno de los siguientes hallazgos es una pregunta de NAN 2004, pregunta, uno de los siguientes hallazgos no es de presentación necesaria en cetoacidosis diabética, examinemos alternativa por alternativa, hasta dar con la que no corresponde al cuadro de cetoacidosis diabética, a, acidosis metabólica, por supuesto que el paciente va a tener, acidosis metabólica, con ANION GAT incrementado por la retención de ácidos no volátiles, cuáles son estos ácidos no volátiles, son los cetoacidos ya anteriormente mencionados, la A es verdadera, B, glíceme mayor de 400 mg por decilitro, está en el rango, el rango para cetoacidosis diabéticos ustedes saben es mayor de 250 y menor de 600, está en el rango, la BD, bicarbonato menor de 15 mg por litro, este era el criterio anterior, ya ha sido modificado en el último consenso, que se habla ya de cetoacidosis leve cuando bicarbonato es menor de 18, criterio también verdadero, cuerpos cetónicos en orina, en orina o en sangre positivo, también es un otro criterio de cetoacidosis diabética, pero la que no encaja como parte del cuadro clínico de cetoacidosis diabética es hipercalemia, hiperpotasemia, en cetoacidosis diabética se presenta un cuadro de hipocalemia, porque ustedes saben que cuando veamos ya las clases de nefrología, cuando hay acidosis metabólica, eso está relacionado más bien a un cuadro de hipocalemia, un cuadro de hipocalemia, pero en este caso hay acidosis metabólica, hay acidosis metabólica y por qué hay hipercalemia, por qué habrá hipercalemia, puede ser, puede ser, ah no, la, le explico nuevamente, cuando nosotros tenemos acidosis metabólica, acidosis metabólica, por redistribución del potasio, el potasio sale a la célula, no ingresa a la célula, sale de la célula, no ingresa a la célula y aumenta en sangre, hay hipercalemia, eso es lo que uno ve, acidemia o acidosis incrementa el potasio de la célula, eso es normal, pero lo normal dentro, dentro, es lo que se presenta dentro de lo que se conoce como acidosis metabólica, pero qué sucede en la cetoacidosis, hay, el pH está ácido, sin embargo el potasio en lugar de incrementarse, por redistribución, por salir del potasio de la célula, disminuye, por qué disminuye, porque se está perdiendo, por donde se pierde, se pierde por la vía renal, por la poliuria, es por eso que a pesar, insisto, que tiene pH ácido, el potasio no se incrementa por redistribución, sino que desciende, disminuye, porque se está perdiendo por diuresis osmótica, eso es lo que debía encontrarse en cuadro de acidosis metabólica, incremento de potasio en sangre por redistribución, pero no sucede eso en cetoacidosis metabólica, en cetoacidosis diabética, porque hay diuresis osmótica. También los diabéticos, y no los que tienen cetoacidosis, también puede explicarse la hipercalemia, por un estado llamado de hipoalosteronismo hipo-reninénico, eso puede ser pregunta de examen. ¿Cuándo se da hipercalemia en diabéticos? Que no tiene complicación aguda, que no tiene incidencia renal crónica, cuando hay un estado de hipoalosteronismo hipo-reninénico. La respuesta en este caso es la alternativa C, hipercalemia. El resumen, este sería un cuadrito resumen de los criterios de cetoacidosis diabéticas. pH menor de 7.3 con micronato menor de 18. pH menor de 7.3 con micronato menor de 18. Esto lo vamos a encontrar en el agar, análisis de gases arteriales. Un agar mayor de 12. Mayor de lo normal, porque un agar normal es de 8 a 12 milicalentes por litro. Aquí el agar basta que esté aumentado para que sea criterio para cetoacidosis diabéticas. Pero por lo general, en los casos de cetoacidosis diabéticas, encontramos un agar mayor de 20. Por lo tanto, también hay que buscar un tercer disturbio, un segundo disturbio metabólico, como se va a revisar cuando se hagan las clases de nefrología. Después ya la glicemia, la glucemia, estará entre 250, mayor o 150, menor de 600 miligramos por decilitro. Y en sangre y en orina vamos a encontrar cuerpos cetónicos. ¿Cuáles principalmente? Beta-hidroxibutirato y acetoacetato. Esos son los criterios de cetoacidosis diabéticas. También se habla de leve, moderada y severa. Vamos a ver cuándo consideramos que la cetoacidosis ya ha llegado a un grado severo. Si hablamos de una glucosa, es igual para los 3 grados, leve, moderada y severa. Mayor de 250, menor de 600. Si consideramos el pH, sí va a ser diferente. Es leve cuando es menor de 7.3 hasta 7.25. Es moderado hasta 7 y severo menos de 7. Una acidosis metabólica severa es peligrosísima porque puede llevar a depresión cardiovascular, puede llevar a depresión de la hipotensión, el paciente puede desarrollar shock. Además que puede caer en estado de coma. El bicarbonato cuando es leve de 15 a 18, moderado de 10 a 15 y menos de 10 es severo. Luego podemos indicarles cuándo es necesario dar bicarbonato. No en todos los casos, la acidosis metabólica es necesario dar bicarbonato endominoso. El cuerpo cetónico es mayor o igual a 3 cruces para los 3 grados. Cetonemia, también una cruz para los 3 grados. La osmolabilidad va a ser variable en los 3 grados. El anugat va a estar incrementado mayor de 12 en grado leve y severo, moderado y severo. El estado de conciencia va a estar alterado a partir del grado moderado y ya va a estar bastante deprimido cuando es una cetoacidosis diabética, grado severo. Vayamos al aspecto práctico en cuanto al manejo de la acidosis metabólica. ¿Qué tipo de acidosis metabólica vamos a encontrar? Es una acidosis metabólica con anugat incrementado. ¿Por qué? Porque se está reteniendo acidos grasos no volatiles. ¿Cuáles son estos? Son los cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos? Acetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetona. Vean este ejemplo que les estoy dando en esta diapositiva. El paciente diabético llega con un pH de 7.25 que está disminuido, está por debajo del normal, que es de 7.36 a 7.44. La obstrucción de un acidemia. Si a esa acidemia le correlacionamos un incremento de pCO2, no hay correlación. Pero si lo correlacionamos con una disminución de bicarbonato, en este caso, ha disminuido a 16 mil equivalentes por litro, valor normal es 24 más menos 2 de bicarbonato acérico, podríamos, viendo la relación, si pH es igual a la relación bicarbonato entre pCO2, y en este caso el pH está disminuyendo porque el numerador bicarbonato está disminuyendo, nuestro diagnóstico es acidosis metabólica. La hipocalemia. La hipocalemia se va a deber a diuresis osmótica, a la pérdida de potasio. Pero también es necesario decirles que el potasio acérico tiene que ser corregido en función al pH sanguíneo. Podría ser que los pacientes que estamos manejando, que recién ingresan con el diagnóstico de cetoacidosis diabética, y tienen un potasio acérico aparentemente normal, puede ser 4. Ese potasio no es real. No es real. ¿Y por qué no es real? Porque, por lo que ya he explicado anteriormente, ¿Qué sucede cuando el pH sanguíneo disminuye? Cuando el pH sanguíneo es ácido, va a haber una redistribución del potasio. Salida del potasio de la célula a la sangre. En este caso, también hay pérdida de potasio por vía renal. Si en este momento el potasio está normal aparentemente, puede ser por el potasio que ha salido de la célula al intravascular. Y eso tenemos que restar. Eso tenemos que corregir. Y lo voy a explicar con un ejemplo simple. La relación es, por cada 0,1 que disminuye el pH, el potasio aumenta de 0,4 a 0,8 milicovalentes. En otras palabras, por cada 0,1 de disminución del pH, sale al intravascular, sale de la célula 0,4 a 0,8 milicovalentes. Podríamos considerar el promedio, que es 0,6. Veamos el ejemplo. Si tuviera un potasio de 4 milicovalentes por litro, un pH de 7,2. Está en acidemia. Vamos a corregir. ¿El pH cuántas veces ha disminuido 0,1? Ha disminuido de 7,4 a 7,2. Ha disminuido 0,2. Es decir, ha disminuido 2 veces 0,1. 2 veces 0,1 el pH. Por lo tanto, el potasio tiene que aumentar, si el promedio es 0,2, multiplicamos por cuánto? Por 2. Porque ha disminuido 2 veces 0,1. 0,6 por 2 es igual a 1,2. Es lo que tenemos que restar. Porque es lo que ha salido al intravascular de la célula. Restamos, entonces, 4 menos 1,2 es igual a 2,8. Y 2,8 es el potasio verdadero. Es el potasio corregido. Por lo tanto, el paciente tiene que recibir potasio. Estos son los grados de hipocalemia. Puede ser leve, de 3 a 3,4. O agrado hasta 2,5. Y severo menos de 2,5. La repercusión de la hipocalemia, la vamos a ver porque el paciente presenta como órgano blanco el corazón. Va a presentar arritmias. Sobre todo, de tipo supraventricular. Podemos encontrar distrasístoles, supraventiculares. Pero con más frecuencia vigeminina. Un latido normal, un latido anormal. Pausa compensadora. El vigeminismo es la arritmia que con más frecuencia se asocia a hipocalemia. También, sería la otra, la presencia de extrasístoles. Extrasístoles. En el EKG, un electrocardiograma de un paciente que sospechamos en hipocalemia, también nos puede decir el grado de hipocalemia. Podemos correlacionar. Cuando es un grado leve, la onda T va a estar con tendencia a aplanarse. Grado leve. Incluso hacerse negativa. Pero una negatividad leve. Ya cuando es moderado, estamos hablando de 2,5 a 3. Es una onda T francamente negativa, asimétrica. Además, va a haber infernivel del ST. Y aparece la onda U cuando es grado moderado. Ya en grado severo, hay un ensanchamiento del QRS. Lo normal, ya hemos dicho, cuando hicimos cardiología, lo normal es la onda QRS, el complejo QRS, el valor es hasta 0,10. De 0,11 a más, estamos hablando de prolongación del QRS y probablemente un bloqueo de rama. Aquí va el QRS ancho por la hipocalemia y además la onda U prominente. También puede haber hiponatremia. La hiponatremia ya no repercute sobre el corazón como la hipocalemia. Ya no repercute sobre la placa neuromotora como la hipocalemia acaba de producir también. Debilidad muscular y también a nivel de aparato digestivo puede producir hilo metabólico. En cambio, la hiponatremia repercute básicamente sobre el sistema nervioso central. Va a producir una depresión progresiva del sensorio. La hiponatremia, ¿qué tipo de hiponatremia? Va a ser una hiponatremia, la más frecuente de las hiponatremias es la hiposmolar. Cuando hay una disminución de la osmolaridad sérica por debajo de 280.000 mol por kilo. Aquí no, aquí la osmolaridad va a estar más bien incrementada. La osmolaridad va a estar por encima de 295.000 mol por kilo. Se trata entonces de una hiponatremia hiperosmolar. Lo que tenemos que además que considerar, tener en cuenta que también así como el potasio sérico puede ser un potasio falseado. Por el potasio que está saliendo de la célula al intravascular. También en caso de hiponatremia el sodio puede ser no el verdadero y hay que corregirlo. ¿Cómo corregimos? Tenemos en la diapositiva la fórmula. Sodio corregido es igual a sodio medido más 1.6 por glucosa menos 100 entre 100. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Que por cada 100 miligramos por decilitro que esté incrementando la glucosa. El sodio sérico debe incrementarse 1.6 miliq. Vamos al ejemplo. Tiene un sodio aparentemente normal de 140 miliq por litro. Pero con un glicemia de 500 miligramos por decilitro. Hagamos la corrección. Sodio corregido es igual a sodio medido. Es decir 140 más 1.6 por 500 menos 100 entre 100. Esto sale 4. Sodio medido 140 por 1.6 más 1.6 por 4 sería 140 más 6.4. Y esto es 146. El valor real del sodio sérico es 146. Está discretamente incrementado. ¿Qué esperamos encontrar el sodio en esta óxido sintabética? Puede estar disminuido o puede estar normal. Y si lo encontramos aumentado es por iatrogenio. Porque se le ha dado mucha solución fisiológica. Se le ha dado mucho cloruro y sodio al 9 por 1000. Como vamos a ver después. Vamos a ver.